Ya casi. Por fin puse en orden estos proyectos. Ahora a preparar la agenda del mes. Claro, como si Nicolás le hiciera caso a la agenda. ¡Ay! ¡Ay, Joel! ¡No hagas eso que casi me matas del susto! ¡Qué graciosa, qué graciosa! ¿Qué es una manera de tratar a su esposito? Mi amor, por favor no vuelvas a poner esa carita. Después no voy a querer tener hijos contigo. ¡Ay, qué graciosa, qué graciosa! O sea, uno viene a recogerte y tú así me tratas. ¡Ay, mi amor, qué lindo detalle! Pero todavía me falta un montón. Anda nomás a la casa. ¿Pero qué tanto haces acá? Ya Lucifer ya se fue, ya todos los empleados se quitaron. Bueno, Lucifer es solo secretaria. Y yo no pienso quedarme empleada por mucho tiempo. Además estoy haciendo el trabajo de Nicolás porque quiero demostrarle a mi nona que yo merezco esta gerencia más que él. Ah, cerrucho, cerrucho. ¡Ay, qué feo! ¿Cómo hablas? Cerrucho, pey. ¿Qué otra cosa va a ser? Bueno, un poquito, un poquito. Bueno, mi amor, todavía me falta mucho. Ah, no hay paltas. Yo te espero acá nomás. ¿Seguro? Claro, pey. Por acá me pongo cómodo. Ah, bueno, si quieres puedes agarrar cualquier cosa para leer. ¿Sí? Ah, pero acá hay libros nomás. Mi amor, ponte cómodo nomás. Ah, pero bien, no había previsto. Ay, qué cólera, Nicolás. ¿Qué pasa, mi chulo? Ay, joven, no me digan nada que estoy aquí hecho chispas, ¿ya? Sí, sí, ya veo, ya. Yo trabajando como una mula y el niño de paseo con su enamorada. ¿Ah? ¿Y sabe lo que me dice mi nona? No lo moleste porque está con su chica. ¿Qué tal raza? ¿Chica, chica? Chica, eh, perdón, ah. Pero Nicolás es viudo de mi hermana. Claro, a Nicolás no le dicen nada, pero a mí, que me parto a un rayo, ¿no? No, 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 no. Mi amor, relájate, cálmate, tranquila, ¿ya? Sí, después hablas con tu hermano, ¿ya? Más bien, ¿qué te parece? Sí, vamos a la casa. Ay, para relajarnos nos metemos un chiquitín. Ay, Joel, qué chiquitingo, ni qué nada. En tu casa no se puede. Acuérdate que la última vez don Gilberto salió corriendo pensando que me había dado asma. No, 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 qué vergüenza. En tu casa no, chiquitingo no. ¿Y si vamos a salir del cielo? ¿Tú estás loco? ¿Quieres o no quieres? Sí quiero, pero... ¿Y si... utilizamos la oficina de mi jefe? Ya, es vigarona. Dijiste que ya se habían ido todos, ¿no? Sí, sí, no hay nadie en el edificio. Muy bien, entonces cierra las prusianas. ¡Basta de trabajo! ¡Con chi que tengo! ¡Basta de trabajo! ¡Woo! ¡Ay, verdad! ¡Basta de trabajo! ¡Sueve, abí, 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 abí! con el alcalde de Villa Bonita. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Es sobre el asunto del cambio de zonificación, ¿recuerda? El parque zonal que quiere convertir en laguna de oxidación. Ah, ya, mucha discreción con eso. ¿Qué más? No, nada más. Sí, una cosita. Ya se acerca el día de la secretaria. No, no, no. Yo a usted no le voy a dar día libre ni a mi hija tampoco. No, pero a todas las chicas les gustaría un detallito, ¿no? Bueno, el año pasado sorteamos una torta. Sí, ya me hizo acordar que la torta estaba más buena. Ay, pero las chicas pusieron en duda la transparencia del sorteo. Entonces este año no hay torta. Pero una rosita para cada una basta. ¿Cuántas son? 120. ¿Qué? Eso me va a salir carísimo. Bueno, a ver. Llame a esta señora y hágale el pedido, ¿sí? Ya, ¿es una florería? No, es una señora pobre que vende flores en la calle. Deben ser mucho más baratas. ¿Y podrá con el pedido? No lo sé. En todo caso, si no puede, mandas al diablo del señor y te vas a buscar una florería de verdad. Está bien, señor de las casas, como usted. Permiso. Adelante. ¿Qué sucede, Dante? Señor de las casas, hay un video que tiene que ver. ¿Y ustedes creen que yo tengo tiempo para estar viendo videítos? Disculpe la insistencia, pero es importante que lo vea, señor de las casas. Déjalo en mi escritorio y lo voy a ver cuando tenga tiempo. Es mejor que lo vea con sus propios ojos. Tengo una reunión de directorio en cinco minutos. Lo voy a ver cuando venga. Mejor véalo ahorita, señor de las casas. Es importante. Por la cara que tiene, debe tratarse de una secretaria resbalosa haciendo mal uso de las instalaciones de la constructora. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Qué es eso! ¡Ah, qué sencilla! ¡Ay, poe! ¡Woo! ¡Aquí me tengo! ¡Oh, brincaño! ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué pasó acá? Nicolás, ¿qué haces tan temprano aquí? ¿No la has visto como está en mi oficina? No, pero si yo la veo igualita ¿Cómo la vas a ver igualita? ¿Qué te pasa? ¿Estás ciega? Mira, está todo en el piso ¿Eso son unas manos? En el vidrio, ¿so son unas manos? ¿Eso es una media? Sí, así parece Pero mira, no te preocupes que yo ya la saqué Ya la saqué y tranquilo que yo ordeo tu oficina Para que puedas trabajar con tranquilidad No, no, no te muevas, no te muevas, quédate ahí Yo voy a averiguar qué está pasando en este preciso instante ¿Qué vas a hacer? Llamar a seguridad ¡No! ¡Ay, Joel! Chiquisita Amor, ahora cántame la canción del caño ¿Ahora? ¡Ahora! Alita, alita Patita, patita Señor de las casas, ¿se encuentra bien? Señor de las casas ¿Está bien? ¿Quién ha visto esto? Solo nosotros, señor de las casas ¿Y lo han visto todo? Bueno, estamos obligados a revisar el material diariamente ¿Cuándo sucedió esto? Anoche Le juro que no tenemos la culpa, señor de las casas Sí, nosotros le prohibimos el ingreso al sujeto en cuestión Su hija fue la que autorizó para que ingrese el señor Escúcheme, buracosa Esto jamás sucedió Sí, señor de las casas Borren de su mente todo lo que vieron Y si alguien más se entera ¿Al señor de las casas, la florista? ¡Un momento! ¿Qué le han hecho a mi jefito? ¿Cómo que no, monga? ¿Qué te pasa? ¿No podemos permitir que los empleados de la constructora Hagan su cochinada donde... ¡Ah! Ni siquiera quiero pensar lo que han hecho encima de mi escritorio ¡Mira mi oficina, monga! Nicolás, ¿no crees que estás exagerando? Esa media no era una media Era un trapo sucio Que seguramente se olvidaron de llevarse cuando estaban limpiando el vidrio ¡Ya, pero toda la basura, los papeles! ¡Mira! Hermanito, yo me encargo Confía en mí, ¿sí? Para eso soy tu secretaria En este preciso momento voy a comunicarme con el departamento de seguridad Y les voy a preguntar qué ha pasado ¿Está bien? Tranquilo ¿Me pueden decir? ¿Qué significa esto? 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 ¡Gracias!